Gracias a ustedes. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta presentación de una investigación que está en estado preliminar, porque todavía se continúa desarrollando esta investigación y vamos a dar las razones por las cuales es preliminar. Bueno, en realidad este es un instrumento que ya tiene cierta data en su concepción y en su elaboración. Bueno, anteriormente en coautoría con otros dos autores que voy a mencionar al final, tuvimos la iniciativa de elaborar este inventario como una respuesta de la psicología ante la forma como estábamos observando una serie de comportamientos producto de una serie de situaciones sociales que hemos venido experimentando a lo largo de estos años. El inventario que fue sujeto a buscarle las propiedades psicométricas, en realidad lo tuvimos que modificar porque inicialmente tenía otro alcance, un alcance que tenía que ver cómo evaluar estos comportamientos de desajuste del comportamiento psicosocial en el contexto de la situación social que estábamos viviendo. Pero como se presentó esta situación de la pandemia, entonces ajustamos algunos indicadores y eso es lo que le vamos a presentar a ustedes ahora. Bien, básicamente el temario va a seguir la forma de presentación de un informe científico que consiste en la introducción, el método, los resultados a la discusión y conclusión. Bien, con respecto a todo el marco teórico y los conceptos de los cuales hemos partido, en antecedentes tenemos ya una larga data con respecto a este inventario, que como les repito lo hemos retomado, porque ya habíamos nosotros iniciado considerando algunos indicadores. Este inventario en su concepción original fue sujeto, fue objeto de estudio de muchas otras investigaciones que muchos estudiantes al término de la carrera lo tomaron como instrumento para evaluar esa variable con relación a otras variables. Y hemos encontrado felizmente muchas, muchas personas que de cara a tener su título de licenciatura o su grado académico de magíster han hecho uso de estos inventarios iniciales. Básicamente para la elaboración de toda esta lista de indicadores que forman parte del inventario, nos hemos basado en el marco teórico y en los conceptos de muchas teorías y microteorías, sobre todo las que corresponden, sobre todo las que corresponden a la ansiedad, depresión, somacitación y los temores, y los que corresponden por ejemplo ya a la desesperanza, al desajuste familiar, a lo que corresponde a lo que corresponde a la intolerancia y al incivismo que hemos incorporado como parte ya de poder recabar información desde a qué punto se comporta la población con estos indicadores de comportamiento. Partimos de la idea de que el ajuste psicológico está vinculado a la concepción de salud mental o salud psicológica. Entonces cuando decimos que una persona tiene buena salud mental es porque está bien ajustada. Es decir, estamos afirmando que está mentalmente saludable. Tener salud no es solo ausencia de enfermedad, sino además tener bienestar psíquico, físico y social. Es nuestra concepción de ajuste psicológico. Ahora, para la concepción de salud mental, nosotros hemos recogido las ideas que promueve y difunde la Organización Mundial de la Salud con respecto a que indicadoras de falta de salud mental impiden que las personas lleguen a ser lo que desean ser, no les permiten superar los obstáculos cotidianos y avanzar con su proyecto de vida. Y da lugar a la falta de productividad y compromiso cívico con la nación. Entonces, como ven ustedes, algunos de estos conceptos han sido recabados y recogidos por nosotros para elaborar la lista de reactivos que corresponden a uno de los indicadores. El resultado, obviamente, de la frustración, la pobreza y la violencia, junto con la incapacidad de desarrollar en democracia y de considerar el bien común. Entonces, la salud mental prácticamente excede los ribetes clínicos o los entornos clínicos para considerar los aspectos más psicosociales. El ajuste psicosocial, nos referimos a él como comportamiento de actitudes que en las relaciones e interacciones sociales se expresan como cualidades integradas que conducen a determinados rasgos comportamentales de tipo biopsicosocial. En rigor, las personas nos relacionamos haciendo uso de una serie de recursos que hemos desarrollado y aprendido a lo largo de la vida y que nos permiten buenas relaciones interpersonales. Pero existen contextos como el que estamos viviendo y es de todos conocido, que estamos viviendo índices de violencia, pobreza, situaciones socioeconómicas que oscilan en ciclos, que a veces terminan creando situaciones de desempleo y de incertidumbre entre la población. Vemos problemas cívicos y políticos en las personas que nos dirigen. Entonces, todo este concierto de factores prácticamente que se presentan de manera crónica y permanente van a ocasionar determinados comportamientos que nosotros hemos observado en la vida diaria y que se están acumulando y que se expresan en estos indicadores que les vamos a mencionar. Para nosotros, el desajuste psicosocial tiene que ver con un punto de vista devalorativo en el cual podemos reconocer comportamientos psicosociales positivos y negativos. Entonces, cuando valoramos estos comportamientos, notamos que están en relación con conductas morales. Por ejemplo, son comportamientos positivos el respeto, la honestidad, la tolerancia, la tolerancia ahora que estamos teniendo, por ejemplo, diversidad de opciones políticas, diversidad de opciones de vida y de estilos de vida, la sexualidad, los aspectos religiosos. Entonces, eso nos invita, por ejemplo, a ser más tolerantes con la diversidad. La confianza, la cooperación, la generosidad, el altruismo son comportamientos positivos. Son comportamientos psicosociales positivos, pero son comportamientos negativos, por ejemplo, la agresividad, la deshonestidad, la desconfianza. Y eso lo observamos, por ejemplo, a diario. Estamos preocupados por ver, por ejemplo, qué está haciendo el otro. Nosotros volteamos de cuando en cuanto a ver al que está a nuestro lado o al frente. También observamos la envidia, la hipocresía, el incivismo. Por ejemplo, la envidia y la hipocresía fueron parte de los indicadores que estábamos explorando antes de la pandemia y los tuvimos que prácticamente hacer a un lado para incorporar otros indicadores. El incivismo, que nosotros lo consideramos como conductas opuestas al civismo, que lo observamos en el comportamiento diario de la gente, en sus relaciones con el respeto por las cosas públicas, por la limpieza pública, por la forma como nosotros nos relacionamos con el otro en los medios de transporte, en la calle. La intolerancia, como les mencionaba, la mentira, el resentimiento y los celos, que también formó parte del inventario anterior, entre los más importantes. También caen dentro de estos conceptos negativos de comportamiento psicosocial lo que tienen que ver con la ansiedad, la depresión, la somatización, la desesperanza, el desjuste familiar y los temores que fueron incorporados. Obviamente sin considerar los aspectos clínicos, sino simplemente como parte de las respuestas que las personas dan frente a todos estos comportamientos psicosociales, porque experimentamos obviamente ansiedad, frente a la forma como estamos comportándonos diariamente, se genera la ansiedad, o se genera en su forma extrema formas de depresión, estas formas de ansiedad y depresión se somatizan como expresión del estrés. Generalmente cuando no se observan planes de gobierno definidos o planificaciones estratégicas definidas sobre lo que va a pasar con el empleo, el futuro del país, cómo se va a gobernar, se genera la desesperanza, y esto termina estrellándose en las formas de desajuste familiar y en los temores. Entonces tienen ustedes un contexto en el cual partimos para poder entender cómo hemos aterrizado, cómo hemos llegado a la propuesta ad hoc de estos indicadores de desajuste del comportamiento psicosocial. Entonces como ustedes ven, hemos considerado esos nueve indicadores con una escala de control que le hemos llamado deshabilidad social. Entonces vamos a considerar ansiedad, depresión, somatización, agresividad, impulsividad, por un lado, desesperanza, intolerancia, incivismo, por otro lado, desajuste familiar y temores, y una escala de control que le hemos llamado deshabilidad social. En total entonces son diez indicadores que dieron lugar a una propuesta de una lista de reactivos. Entonces para mencionarles una breve conceptualización de cada uno de estos indicadores, entonces conceptualizamos a la ansiedad como manifestación de desajuste emocional acompañado de alteraciones del sistema nervioso autónomo, sentimientos de opresión, tensión e inquietud permanente en espera de estar a merced de una amenaza, de un susto o sentimiento de daño, intranquilidad inminente. Entonces esto, por ejemplo, lo hemos observado no solamente antes, sino ahora, por ejemplo, en plena situación de pandemia. Y este estudio coincide con otros estudios al respecto. El otro indicador es depresión, que se refiere a lo mismo, pero caracterizado por un estado de disposición psíquica de humor triste y esencialmente sombrío, dificultad para pensar, con retardo psicomotor, angustia, agitación y trastornos somáticos diversos, sobre todo del sueño y del apetito. Otro indicador es el de somatización, que tiene que ver con desajuste orgánico, originado por necesidades o conflictos no resueltos. Estos estados emocionales se desplazan como síntomas orgánicos somáticos, pudiendo expresarse como reacciones temporales en forma de enfermedades gastrointestinales, pulmonares, cardiovasculares, dermatológicas, genitudinaria y otras. Hay investigaciones, por ejemplo, que están apuntando a que algunas alergias tendrían, por ejemplo, bases psicológicas, emocionales, originadas por el estrés constante, y no solamente por vivir en una zona como Lima, caracterizada por la humedad y por la contaminación de los anidrios carbónicos, derivada de la polución y del arrojo a la atmósfera de tanto humo de los carros. Otro cuarto indicador es la agresividad, impulsividad, actitud y comportamiento impulsivo reactivo frente a una situación problemática o difícil de superar. Actuar agresivamente sin pensar, sin considerar las consecuencias. Esto es un comportamiento que lo observamos bastante a diario, y que tiene formas extremas en la violencia familiar, en la violencia contra la mujer y en la violencia general, que forma parte de lo que estamos observando diariamente, por ejemplo, en los titulares de los periódicos. Otro indicador es la desesperanza, que nosotros la conceptualizamos como sentimiento y actitud basada en la pérdida de la esperanza, así como desconcierto, falta de objetivos de vida, motivación de logro, expectativas y realización en el futuro. La actitud de percibir las cosas como transitorias y presentes con desaliento y aprehensión, obviamente asociados también a la ansiedad. Se acompaña con sensaciones de disilusión y ausencia de deseos por proyectar la vida de uno en un plan definido de metas. Entonces, esto, por ejemplo, también lo estamos observando entre la población. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos con la finalidad de ver qué tanto está diseminada esta desesperanza, qué tanto está distribuida entre la población. Otro indicador es el incivismo, todo lo contrario a lo que vendría a ser el comportamiento cívico de la población. Conductas que dañan voluntariamente o involuntariamente a los demás. Buscan el beneficio y la seguridad propia si tienden a no considerar o no tener en cuenta las normas básicas del civismo o las normas básicas de convivencia con relación al otro. Observamos mucha actitud individualista hacia uno mismo, ¿no? Observamos prácticas muy egoístas, ¿no? Prácticamente más preocupados por uno mismo que por los demás. Y esto a veces se ve reflejado en los comportamientos políticos que hemos visto últimamente, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el otro indicador que es intolerancia, ¿no? Disposición al comportamiento, actitud rígida y poco flexible hacia la diversidad de las ideas, ¿no? Poca apertura hacia la sexualidad y hacia sus formas, ¿no? La religión, enfermedades y discapacidades, ¿no? El no soportar las opiniones diferentes a las de uno mismo, ¿no? Esta continua exposición a estos factores que les estoy mencionando permite que uno vaya observando, ¿no? El aumento de estos comportamientos de intolerancia, ¿no? Otro aspecto es el desajuste familiar, otro indicador, ¿no? Que es el sentimiento de una dedicación en las relaciones familiares, ¿no? Presión de conflicto en el seno del hogar, padres, hijos, parejas, dificultad para establecer relaciones armónicas cordiales. Recuerden ustedes que por la pandemia, pues, la familia, el hogar se ha convertido, pues, no solamente en un centro doméstico, ¿no? Sino también en un centro de trabajo y un centro educativo. O sea, prácticamente el entorno familiar prácticamente parece una interfaz entre educación y escuela o familia y escuela y familia y trabajo. Entonces, este, explorar esto, por ejemplo, requiere todavía incorporación de masas, más variables, ¿no? Pero todavía no se ha explorado muy bien cómo las familias han afrontado, por ejemplo, esta triple situación, ¿correcto? Que es probable que se haya expresado en discusiones frecuentes o ausencia de diálogo, ¿no? Luego tenemos ya los dos últimos indicadores, que es el temor, ¿no? Que fue incorporado en razón de este fenómeno de la pandemia, que lo conceptualizamos como comportamiento, actitud de constante suspicacia y evasividad ante la presencia o contacto con las personas, ¿no? Que prácticamente guarda, probablemente, relación con la desesperanza, ¿no? Con la intolerancia también, tendencia a percibir el ambiente social como peligroso, asociado con ideas de contagio, temor para relacionarse con los demás, tendencia a dudar y desconfiar de los otros, recelo que puede llegar a la actitud paranoide y pensar que la gente quiere provocar la enfermedad, ¿no? Y por último, como escala ya de control, la deseabilidad social, ¿no? Que es parte de la forma como nosotros actuamos por emocionalismos, por apariencias, ¿no? Con enmascaramientos, que forma parte de la vida cotidiana del ser humano y de su forma de respuesta social, pero que también forma parte también de la forma como se elaboran los inventarios para incorporar esta dimensión importante que permite, en alguna medida, controlar la deseabilidad social, ¿no? en la búsqueda de verse bien ante el otro. Bien, ¿qué método utilizamos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros consideramos, inicialmente habíamos pensado antes de la pandemia realmente hacer un muestreo probabilístico, Estratificado, ¿no? Por regiones. Pero ante la situación de la pandemia tuvimos que optar por un muestreo no probabilístico e intencional, ¿no? Prácticamente con el procedimiento de bola de nieve. Es así que nosotros diseñamos el instrumento en formulario Google, ¿correcto? Y luego comenzamos a considerar, por ejemplo, a partir de ciertas personas, le transmitíamos el link haciendo uso de las redes sociales para que vaya generándose como efecto de bola de nieve la difusión y obviamente la disponibilidad voluntaria para contestar al instrumento. Entonces, el instrumento formó parte de una primera parte que era los datos demográficos en la cual recogimos sexo, edad, nivel de educativo, ocupación, lugar de residencia, cercanía a otra persona de la cual tuviera conocimiento por haber sido contagiado con el virus del COVID-19. Y bueno, la lista de 62 reactivos que la vamos a ver a continuación. Nuestra muestra inicial arribó a 1,397 sujetos, pero al final nosotros descartamos de acuerdo a la curva de distribución, descartamos un grupo de sujetos que tenían elevados puntajes en la escala de deshabilidad social muestralmente hablando, ¿no? Y nos quedamos con 883 sujetos a nivel nacional. No repito con un muestreo no probabilístico. El instrumento fue un inventario con 62 reactivos, ¿no? Que lo hablamos especialmente con base a los conceptos que les hemos mencionado, ¿no? Considerando en total los 10 indicadores con 8 reactivos cada uno. Dos de estos reactivos formaron parte también de los otros indicadores, ¿no? Como ven ustedes, algunos comportamientos se superponen, ¿no? Y los pusimos así, ¿no? Entonces, este, y cada reactivo fue diseñado para tener tres tipos de respuesta, ¿no? Con valor de cero a dos puntos. Dos puntos en la dirección del indicador y cero puntos en la dirección contraria. ¿no? Entonces, cada escala tuvo una una evaluación que iba desde cero hasta 16 puntos como puntaje bruto, ¿no? Entonces, el procedimiento fue, por un lado, diseñar el instrumento en formulario Google, ¿no? Se adjuntó el consentimiento informado, ¿no? Y, este, comenzamos a iniciar la investigación dando, invitándolos a participar vía correo electrónico adjuntando el link, ¿no? O la dirección electrónica. Cabe aquí agregar que el Colegio de Psicólogos tuvo conocimiento a través de su decano de que estábamos realizando este estudio y colaboró con los investigadores para, este, distribuir el inventario a las sedes regionales de los colegios de psicólogos, ¿no? Entonces, desde ya estamos muy agradecidos por esa participación. Bien, entonces, los resultados, como les manifesté, la muestra es una muestra de 833 sujetos que son personas predominantemente del sexo femenino, prácticamente el 72.6%, ¿no? Nivel educativo superior, prácticamente el 88.8% o el 89 ya, ocupación profesionales y estudiantes, el 84.6%, relativamente jóvenes, entre 17 y 40 años, el 61, el 65%, de la región de la costa, el 78%, de la región de Lima, 66%, y si tenían conocimiento de alguien cercano afectado con COVID, 66%. ¿No? Entonces, esta es una muestra que nos lleva a pensar que en alguna medida estos datos también resultan provisionales porque nos hubiese gustado, por ejemplo, tener más personas, que nos conteste más personas del sexo masculino, ¿no? De otros niveles educativos, de otros grupos ocupacionales, ¿no es cierto? No es que no los hayamos tenido, pero nos hubiéramos, de repente, hubiésemos querido tener una cosa más balanceada, y luego, de repente, recabar información de la región, de toda la región de la sierra y de la selva, aunque hemos tenido también estas respuestas, pero no tantas como hubiésemos querido, ¿no? Obviamente, hay una serie de variables que se pueden incorporar aquí para explicar, por ejemplo, por qué se ha observado este tipo de tendencia en la muestra, ¿no? Bien, el procedimiento que nosotros utilizamos, el primer procedimiento que nosotros utilizamos para la validez fue la validez de contenido, la validez por jueces, diez jueces, algunos de ellos psicólogos clínicos, otros psicólogos sociales y otros investigadores propiamente dichos, ¿no? Todos del campo de la psicología, esos diez jueces fueron los designados para que evaluasen la, el inventario constituido por los indicadores, ¿no? Se les dio la definición y la lista de reactivos por indicador para que den su visto bueno con respecto a la redacción, la, este, la pertinencia, la claridad y la temática, ¿no? ¿no? Y como ustedes observan para la tabla número uno por respecto a la escala de ansiedad, los jueces prácticamente dieron su aprobación entre el 90 y el 100% con respecto a los reactivos, ¿no? Lo mismo pasó con la escala de depresión, ¿no? Que ustedes ahí ven la lista de reactivos, también está entre el 90 y 100%, ¿no? Con respecto a la escala de somatización, también entre el 90 y el 100%, la escala de agresividad, ¿no? Entre el 90, entre el 80 y el 100%, ¿no? El criterio que utilizamos para 10 jueces nos lo dio la literatura, ¿no? Consideramos que la, por la revisión de la literatura se recomienda que sean mínimo 8 jueces, pero nosotros preferimos utilizar la, la, la tendencia que es utilizar 10 jueces, ¿no? Para la escala de desesperanza ahí tienen ustedes los, los porcentajes de coincidencia entre 90 y 100%, para la escala de incivismo, también 90 y 100%, para la escala de intolerancia, 90 al 100%, ¿no? Para la escala de desajuste familiar, también 90 al 100%, ¿no? Para la escala de temores, 90 y 100%, y por último para la escala de desabilidad, 90 al 100%, ¿no? Si bien, si bien la validez por jueces nos, nos pareció bastante aceptable, nos faltaba todavía ver el tema de la validez interna y el poder de discriminación de los reactivos, así como la confiabilidad, ¿no? y entonces una una cualidad más que nosotros decidimos agregar fue el índice de discriminación, es decir, dividir a toda la muestra por grupos extremos, puntajes altos con puntajes bajos y no encontramos diferencias en cuatro de ellos, en cuatro de esos reactivos, ¿no? Y en el resto sí encontramos diferencias significativas al 0.05, ¿no? Valores estimados para considerarlo significativo. Entonces, eso fue ya prácticamente una primera una primera este eliminación de reactivos, ¿no? Luego ya hicimos el análisis de confiabilidad con el alfa de Cronbach, ¿correcto? Y este el alfa de Cronbach para para toda la escala y por escala nos arrojó prácticamente índice de confiabilidad bien bajos, por lo menos en dos indicadores y en alguno de los indicadores por cada su escala, ¿no? Al final lo que estamos mostrando es el alfa de Cronbach considerando los 55 reactivos, ¿correcto? ¿no? Que fue un alfa de Cronbach de 0.68 y aquí tienen ustedes el alfa de Cronbach para cada una de las escalas definitivas, ya no están presentes ni la escala de incivismo ni tampoco está presente la escala de deshabilidad social, ¿no? Prácticamente nos quedamos con una escala de ansiedad de siete reactivos, todas, todas, todas las escalas con siete reactivos a exención de intolerancia con seis reactivos, ¿correcto? Entonces eso nos permitió no, ya prácticamente con esa muestra definitiva prácticamente y con la depuración de los reactivos ya procedimos a la estadística descriptiva y lo que ustedes observan es mediana, media, desviación estándar para cada uno de las escalas finales que quedaron, ¿correcto? Esto también nos permitió elaborar un baremo provisional, un baremo provisional para cada uno de los indicadores, ¿no? Y manifestarles a ustedes que por encima del percentil setenta y cinco por ejemplo encontramos entre un veinte y un veintitrés por ciento de esta población con altos indicadores de comportamiento psicosocial desajustado que coinciden prácticamente con otros estudios que se han hecho sobre salud mental en el cual encuentran por ejemplo que entre un veinticinco entre un veinte a un veinticinco por ciento de la población estarían manifestando problemas de salud mental, ¿no? Ya inclusive con estudios que han mostrado el uso de indicadores más clínicos que nosotros por ejemplo, ¿no? Bien. Conclusiones de esta investigación conclusiones prácticamente la investigación logró el objetivo de determinar y confirmar las dos propiedades básicas que debe reunir este instrumento que es la validez y la confiabilidad. Los expertos consultaron para la validez por jueces entre un noventa y cien por ciento que los reactivos miden los indicadores o constructos que fueron propuestos para medir el comportamiento psicosocial desajustado, ¿no? Por lo tanto el instrumento final mide lo que pretende medir, ¿no? También demostramos el poder de discriminación de cada ítem y del inventario en su conjunto con un criterio adicional que se optó para una validez interna del inventario, ¿no? Como les repito solo cuatro reactivos no soportaron la comparación por grupos extremos. Y luego para el análisis de la fiabilidad utilizamos el alfa de Krombach, ¿correcto? Pero como les repito dos indicadores con todos sus reactivos no fueron no se logró la fiabilidad necesaria, ¿no? Y nueve reactivos adicionales más de alguna de las escalas, ¿no? Finalmente el inventario definitivo se constituyó con ocho escalas de siete ítems a excepción de la escala de intolerancia que tiene seis, ¿no? Este, en la muestra se observan puntajes promedios más altos en las escalas de temor, ansiedad, depresión, somatización y desesperanza que parece ser una obvia respuesta que hemos encontrado con relación pues a la vivencia del fenómeno de la pandemia, ¿no? y que coincide con otros resultados también que han hecho otros estudios a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y puntajes bajos en intolerancia, agresividad y desajuste familiar. ¿No? Luego también hemos establecido este baremo percentil provisional, ¿no? En la cual se observa este entre un 20 y casi un 25% de la población por encima del percentil 75, ¿no? Prácticamente estamos hablando pues de unas, si estamos considerando 883 personas, más o menos unas 200 personas, ¿no? Unas 200 personas que es bastante significativo, ¿no? Es bastante significativo, ¿no? Entonces, ahora, estos resultados plantean la necesidad de realizar estados psicométricos, cual, por ejemplo, bueno, ir a la validez de construcción y obviamente hacer el correspondiente análisis estadístico con el análisis factorial, ¿no? Para derivar de repente en macos fractores, ¿no? Es probable que encontremos macos fractores porque podrían superponerse algunos indicadores, ¿no? Algunos reactivos de algunos indicadores en factores mucho más abarcadores, mucho más abstractos que agruparían los diversos reactivos, ¿no? Entonces, estamos en todo ese proceso de hacer el análisis factorial para ver qué encontramos, ¿no es cierto? Bien, luego, queremos agradecer, queremos agradecer a los coautores del estudio, ¿no? Yo soy uno de ellos y los otros coautores del estudio son los colegas Hugo Sánchez y Patricia Matos. Luego, también queremos agradecer al Colegio de Psicólogos con cuyo apoyo fue posible la difusión y la administración del instrumento y también al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Ricardo Palma por su labor de promoción de esta investigación, ¿no? Y, bueno, aquí tienen ustedes la lista de referencias básicas, básicas que hemos utilizado para darle sustento a la investigación que, como les repito, continúa toda una larga trayectoria o, en todo caso, hemos retomado la trayectoria inicial que tuvo este estudio, ¿no? En el 96 prácticamente ya habíamos dado algunos pasos con respecto a la medición de este estudio del comportamiento psicosocial desajustado, ¿no? Data del 93, fíjense ustedes, acá tenemos una referencia y que lo hemos retomado incorporando otros indicadores, ¿no? Habida cuenta de que había la necesidad de realmente saber con exactitud cómo se estaba observando estos comportamientos, ¿no? Porque una cosa es observarlos de una manera casual, de una manera perceptiva, pero otra cosa ya es tener un recuento, ¿no? Con una población significativa. Cualquier comunicación que ustedes quisieran con respecto a una ampliación o de repente uso de este instrumento, pueden dirigirse al correo que figura en esta diapositiva. Eso es todo y estoy abierto a las preguntas.